Como simples amigos nos daremos la mano Si un día me dices tal vez que acabo tu querer Pero yo estoy seguro que este día está lejos Sabiendo que vivo por ti, no lo vas a decir Ya sé que tú podrás dejarme Más pronto es de verte llorando por mí Por mí, como simples amigos Nos daremos la mano Pues a un cuete marches Yo sé que tú vas a volver La, 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 la La, 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 la Ya sé que tú podrás dejarme Más pronto he de verte llorando por mí Por mí, como simples amigos Nos daremos la mano Pues a un cuete marches Yo sé que tú vas a volver Si el querer yo te di Volverás a mí Ya sé que tú perdas Y ya sé que tú vas a volver